Tiene aquí una cerquina a guardar. Mirad cómo se lo saben. Estas ya de aquí van a entrar corrales a ponerse los crotales. Ahora según entro encierro la puerta. Mirad qué bonita la chotina esa grande que traje. No sé si os acordáis. ¿Dónde vas Lobo? ¿Qué pasa Lobillo? ¿Dónde vas? Lobo, fin. Sube, sube. ¿Qué pasa Lobillo? Es que eres muy mimoso de loco. ¿Qué te llamaba yo? ¿A que sí? Buenas tardes. Vaya reguero de alpaca. Aquí las he traído un viaje entero. Ahora voy y las llamo que están allí. Las cuerdas hay que dejarlas siempre recogidas. Se las pone como una vaca y eso no lo digiere el animal y se le hace una bola en el estómago. Allí están. Tenía ahí un cachino cerca a guardar y ayer las abrí y ahí están que desde ayer yo creo que no han salido ni para beber. Vamos, es un dicho de toda la comida acá ahí que no han salido para beber, pero vamos, que seguro que se han salido a beber. Son talpacas chicas. Además se las corta las cuerdas y se las coman. Luego ya de aquí a unos días me traigo y las echo una de las grandes. Pues nada, voy a ver si las llamo. Aquí vengo con el van pegando tumbo. ¡Chotino! ¡Vamoo! ¡Inmemental guapo! Lo que más me preocupa es que se queden los chotos ahí en la alambrada, que hay veces que se quedan ahí unos por entre otros por fuera. ¡Wow! ¡Vamoo! Hoy ya venía a verme mi amigo Paquito, Francisco San Martín, desde Móstoles. Hoy nos hemos estado comiendo un trozo de chorizo de ternera y jamón y eso. Allí todo de casa, una gran persona. Venía de ver a Oscar. Ganadería creo que se llama Gómez Roy. ¡Pues! ¡Pues! Están hartas como mulas. Pues nada, las voy a cortar, a ver si salen. Ahí vienen, vaya a tropear el train. Pues se ha quedado una adentro y un choto. Ahora tendré que ir a sacarla. Están gordas como mulas. Están gordas como mulas. ¡Ya la habéis visto! ¡Ay, la loca! Ya la han visto. ¡Pasa, turera! Mirad cómo corren. Ponen a saltar como locas. Ahora se le iban a revolcarse en ellas, a chocarlos, a asparramarlos. Ya que ya, la que está preparando allí. Se ponen como locas. Hay una alpaca para cada vaca, un poco más, o sea que hay 33. O sea que no han dado ni esparramándolas. Que las esparramen ellas porque tienen, mirad, qué bocado pega. Ahí es que hay un regate y están bebiendo. Al final va a resultar que no se han salido de la cerca esa con la hierba. Voy a ver si saco aquellas dos de allí. Pues nada, un saludo. Antes me ha grabado unos vídeos mi amigo, el que ha venido ya la segunda vez que viene a verme, una gran persona. Paquito. Y a ver si luego me los pasa y los puedo subir. Bueno, pues ya las he sacado. Mirad, esa vaca tiene un ternero y ya se está cubriendo. ¿Qué tal? Se graba muy mal. Esto es lo bueno de los totterrenos. Que no te es por donde quieres. Vamos, la vaca la podía haber dejado ahí, pero no me gusta. No, porque luego lo que hacen es apretar y romper los alambres. Mirad cómo va el toro detrás de la vaca. Las vacas están manteniendo un animal y luego están con otro en la barriga en nueve meses. Pues nada, un abrazo y feliz fin de semana. ¡Gracias! 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 Gracias.